Música Queridos hermanos, que bueno reencontrarnos para seguir edificándonos en la verdad, en la palabra, como cada mañana. Queremos compartir con ustedes un pensamiento y también un versículo que está en Proverbios 4.20 que dice, hijo mío está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Entendemos en este tiempo que la intención de Dios es que también nosotros podamos guardar nuestros corazones. Y a través de la palabra venimos recibiendo que es tiempo de edificar y de permanecer en él, de permanecer bajo su voz, bajo su comunión, bajo su cuidado. Pero entendemos también que el Espíritu Santo quiere que podamos amplificar esta voz en nuestro interior, de guardarnos, de guardarnos de un montón de pensamientos y de palabras que muchas veces pueden ser ociosas, pueden ser palabras perversas, palabras mentirosas, de todo comentario. Muchas veces que puede ser según a nuestros criterios, según a nuestras formas, que no nos van a ayudar a poder desarrollar esta vida maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. En esta mezcla que es nuestro ser, nuestro espíritu, con su Espíritu, con su verdad, necesitamos descubrir esto, que muchas veces nuestros corazones pueden quedar ligados a través de pensamientos, a través de situaciones, incluso de formas y de criterios y de maneras de verlas. Y no a su verdad, como recién leíamos a través de la palabra, estar atentos, como dice el versículo 20, estar atentos a su voz, atentos a lo que el Padre nos está enseñando, atentos a lo que su palabra nos está direccionando como casa, como cuerpo, para estar introducidos en esta vid verdadera que es Cristo y podernos mantener realmente gozosos, dando frutos para el Rey, dando frutos para Dios. Amén. Por eso que es clave, creo que en este tiempo, que nuestros corazones se puedan guardar de toda esa clase de sentimientos y de pensamientos que solo nos van a atraer dolor, tristeza, nos van a detener y va a hacer que nuestra vida realmente no pueda desarrollar el propósito por el cual Dios nos ha creado. Amén. Amén. Por eso les animamos también, como estamos recibiendo en la casa, a permanecer oyendo la voz de Dios. Y como dice el versículo 20, inclinando nuestros oídos hacia su voz, inclinando nuestros oídos a sus razones y permaneciendo en la voz de Dios, permaneciendo en lo que Dios está hablando, para así poder dar y llevar mucho fruto, permaneciendo en Él. Amén. Buenos días, hermano.